Aquí tenemos la pitaya, estamos en Hermosillo, Sonora, en el verano del 2022, y se están comercializando a 10 pesos cada una, típicamente esta es una pitaya de las que hay año con año aquí. Y la novedad en lo particular fue que me encontré en el mercado municipal estas pitayas blancas que mencionan que son raras, pero que hay plantas que dan este fruto blanco en vez del color típico rojo de la pitaya que bebemos año con año abundante. Entonces un fruto de temporada de zonas áridas, 10 pesos es a lo que lo está comprando ahorita uno, excelente.